Otra joven desaparecida, esta vez es María Luz Arauz Antonio, de 28 años de edad. Aquí está su fotografía. Ella está como desaparecida. Vamos a conversar con su familiar. ¿Usted qué cosa de ella? Soy su hermana. ¿Su hermana? Sí. ¿Qué pasó? ¿De cuándo está desaparecida? El día martes 13. A las 6 y 30 ha salido diciendo que iba a ir a ver a su hija. Acá hay que ir a Sofía. Como era ya de noche, yo pensé que se había quedado dormido con su bebé, pero el otro día no regresó, fui a buscarlo. ¿Y por qué la bebé estaba en Keiko Sofía? Porque hace aproximadamente 4 años ella son separada de su esposo y la bebita vive con su papá. ¿Qué edad tiene la bebita más o menos? Siete años. ¿Siete años? Sí. ¿De ahí cuándo fue eso? El día martes no regresó a la casa a dormir. ¿Martes 13? Sí, miércoles 14 yo fui a buscarlo. ¿A la casa de Keiko Sofía? Sí, y me dijo que el hombre no había ido, la bebé también me dijo que no había ido. No había ido. ¿No había ido? ¿Tampoco la bebé? La bebé está ahí con su papá. ¿Ya? ¿Ella no había ido? No había ido a visitarla. Entonces le dije que por favor me ayudara a buscar, porque como no ha ido donde ha dormido, le dije, no, no ha venido, seguramente se habrá ido a Ayacucho, me dijo el hombre. Porque nosotros somos de Ayacucho, soy de provincia. ¿Usted sospecha de la pareja? No, no creo, no, no creo. Porque de pensar que le haya hecho algo malo, no creo. Bueno, nunca sabe, pero hasta ahí no lo creo. ¿No cree que llega tanto? No, no. Bueno, ¿y qué presume usted? ¿Dónde está su hermana? Lo que pasa es que ella sufre de depresión por la separación de la enfermedad. Porque hace cuatro años han tenido problemas, por ese motivo ella se quedó enferma de la relación que ha terminado y la separación de su hijita. Por razones de salud ella no puede tener la custodia, ella, y el papá es la que tiene la custodia. ¿Ha buscado usted en los hospitales, en las comisarías? Sí, he puesto la denuncia. ¿No aparece a través? No, no, no aparece. Bueno, ¿qué llamado haría usted a esta persona que la pueda tener, no a su hermana? Ya, sí. Yo sería, si alguna persona de buena fe lo tomó, lo llevó a su casa, por ahí a alguien, porque todavía existe gente buena, porque no solamente gente mala existe, yo por favor, y sería que se comunique, porque lo estoy buscando, y que mi mamá también se encuentre enferma. Si me escuchas María, por favor, regresa y que tú sabes que tienes que llegar a tu tratamiento si realmente quieres a tu hija. ¿Dónde vive ella? Vivo en Manzanilla, Antonio Moreno de Cáceres, 138. ¿Tiene depresión, no dicen en los nervios? Sí, depresión severa tiene. Aquí está. Hace una semana desapareció María Luz Araos Antonio, de 28 años. Salió de Manzanilla, con dirección al asentamiento humano Keiko Sofía, y hasta ahora no se sabe nada de ella. Eso fue el 13 de mayo. Cualquier persona que sepa del paradero de María Luz Araos Antonio, llamar a los celulares 998-43-6508, 998-43-6508, o 962-92-2922. Persona desaparecida hace una semana, y que los familiares están bastante preocupados por la salud, porque tiene una depresión severa, no se sabe nada de su paradero de María Luz Araos Antonio. Gracias por ver el video.